¿Queréis que volverá a la izquierda al Parlamento? Estoy segura de que volverá a la izquierda al Parlamento. Estoy convencida de que Izquierda Unida además va a entrar al Parlamento y creo que podemos formar parte del Gobierno, también lo creo. ¿Dónde y cuándo naces? Yo nazco en Santander en 1972, pues yo creo que como todos los niños de Cantabria, por esa época en Santa Clotilde. ¿Qué signo del horóscopo eres? Soy Leo. ¿Y ejerces de Leo? Sí, soy Leo. Soy una persona con carácter, me encanta el sol además y creo que tengo mucha fuerza. ¿De niña cuál era tu juego preferido? Me gustaba mucho jugar con mis amigas a la comba, a la goma, a todos esos juegos, sobre todo estar con todas las niñas del barrio. ¿Qué soñabas ser de mayor? Siempre me hubiera gustado hacer algo relacionado con el mar, porque mi padre es un marinista y a mí me encantaba verle llegar, venir de la mar, del trabajo y me hubiera gustado. Lo que pasa es que, bueno, pues en aquella época no era un trabajo para mujeres. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez ese amor platónico? Yo creo que con 16 años o así tuve mi amor platónico, que iba a ser eterno, duradero, fiel, iba a ser maravilloso y que duró un verano. ¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Sí. Lo recuerdo. ¿Cómo? No me había apellido, soy un nombre. Roberto. Yo estudié la EGB en el Colegio Manuel Llano, porque yo vivía al lado de la Baja del Caleruco y luego estudié en la Academia de Crolli, estudié administrativo. Y yo el acceso a la universidad le hice para mayores de 25 años y empecé a estudiar Educación Social, que no lo he terminado y que es como mi tarea pendiente. ¿Y tu vida laboral? Mi vida laboral ha estado siempre vinculada a... Bueno, no siempre, porque primero trabajé como dependienta, en dos sitios, pero mi vida laboral ha estado vinculada a la asociación, a la Asociación Ciudadana Cantabra Antisida, ACAS. He presidido la entidad, he trabajado como monitora en el taller de inserción sociolaboral para personas que están en una situación de exclusión social, coordino actualmente la organización y llevo en torno a 25 años trabajando en la asociación. Concretamente, ¿cuál es la labor de ACAS en Cantabria? Pues la labor de ACAS en Cantabria se divide en tres grandes áreas de trabajo. El área de prevención, que tratamos de sensibilizar a la población para promover un diagnóstico temprano del VIH y también para evitar la exposición al virus. Hacemos test rápidos de VIH, hacemos campañas de prevención, sensibilización, repartimos preservativos, intervenimos con jóvenes en centros educativos, con talleres de educación afectivo-sexual. Luego, hay un área de atención psicosocial, donde lo que tratamos es de que las personas puedan cubrir sus necesidades básicas a través tanto del reparto de alimentos como del apoyo emocional y luego el apoyo de una trabajadora social que hace intervención y acompañamientos con itinerarios individualizados. Y luego, el área de inserción sociolaboral, que la asociación tiene un taller de inserción y también hacemos itinerarios individualizados de inserción para personas que viven con VIH y para población vulnerable. ¿A quién regalarías hoy un ramo de rosas? A mi madre. ¿Para ti, qué hay detrás de la muerte? Detrás de la muerte me encontraré muchas personas que quiero. Detrás de la muerte creo que hay paz, que hay tranquilidad, que bueno, que se ha acabado, es el final del camino. Pero creo que yo no tengo miedo a la muerte. Creo que vivir vinculada a la asociación, a la muerte, porque he estado vinculada a la muerte durante mucho tiempo. Por ejemplo, falleció el padre de mi hijo siendo bastante joven. He perdido muchos amigos, muchas amigas, gente que quiero y que quería muchísimo, que les quiero hoy y que les echaré siempre de menos. Yo siempre creo que, bueno, pues encontraré gente que quiero. ¿Qué tal se te da la cocina? Ah, muy bien. Mis amigas dicen que cocino maravilloso. Mi pareja y mi hijo también. Y yo cocino bien. Además es que me encanta comer. ¿Cuál es tu plato preferido? Mi plato... ¿Para comer? Sin duda, el cocido montañés. Es mi plato favorito. A mí, bueno, a mí todos los platos de cuchara, da igual que sean lentejas, garbanzos, alubias, pero el cocido montañés es mi plato. ¿Has fumado alguna vez? Sí. Y soy ex fumadora por temporadas y vuelvo a recaer y vuelvo a fumar. Pero estoy, llevo media vida intentando dejar de fumar y volviendo a fumar y siendo ex fumadora y fumadora. ¿Qué lugares preferías para descansar una semana en Cantabria, en el resto de España y en el resto del mundo? ¿En Cantabria para descansar? Ay, no sé. A mí de Cantabria me gusta... me gusta todo. Me gusta la playa. Me iría a Isla, por ejemplo, que es una zona que me gusta mucho. O, no sé, me iría a la montaña, quizás a los montes de Ucieda o a Sejos. No sé. En Cantabria tengo mil sitios donde podría ir. En España me gusta el sur. Me gusta el sur. Y normalmente suelo ir por lo menos una semanita al sur por aquello de la vitamina D. Es que también me gusta mucho el sol y a veces aquí los veranos caen en jueves. Y en el mundo... ¿Qué parte del sur? ¿Qué parte del sur? Me gusta muchísimo, muchísimo Tarifa. Me encanta. Y me encanta ver África desde Tarifa, el viento, la playa, la arena blanca... ¿Y en el mundo? En el mundo... me pasa lo mismo también. No sé, creo que me quedan muchas cosas, muchas ciudades que conocer y muchas zonas que visitar en Rumanía y volvería. he ido varias veces y cada vez que voy me quedo con ganas de conocer más. ¿Eres devota de algún santo o alguna virgen? Devota, devota, no. Yo la devoción... no sé. Pero sí, en mi casa, pues claro, la Virgen del Carmen. mi padre ha estado vinculado a la mar, mi familia también, mi hermano sigue estando en la mar, mi madre se llama Carmen, yo también, mi familia hay muchas cármenes y yo todos los años voy andando a Revilla, claro, y pongo mi vela. Recuérdanos alguno de tus días más felices de tu vida. ¿El día más feliz de mi vida? El día que nació mi hijo. Yo a mi hijo le deseé muchísimo, muchísimo, me tiré bastantes años queriendo tener a mi hijo y el día que nació mi hijo es uno de los días más felices de mi vida. ¿Tienes alguna manía confesable? ¿Manías? No, creo que no soy maniática. No, yo creo que no tengo manías. ¿Hay algún libro que te haya influenciado? Ah, sí. De pequeña la historia interminable. O sea, creo que es de esos libros que leí de niña y de adolescente muchísimas veces. Y yo creo que la fantasía, los ideales, un mundo en el que puede haber un dragón que vuela y todo eso. Me ha encantado. ¿Sabes bailar la Jota, Sevillana, Salsa? No, yo estudié en el Manuel Llano. Yo hago la Jota montañesa y la danza de Ibio y esas cosas que era lo que lo que hacía en el cole y que además a mí me ha gustado los festivales de Praga. ¿Prefieres conquistar o ser conquistada? Bueno, depende. O sea, yo me dejaría conquistar si forma parte de mi conquista. Pero yo soy más de conquistar que de que me conquisten. ¿Crees que el fin justifica a los medios? No. No. No, yo creo que los medios también tienen que justificar el fin. ¿Cuál es tu vino preferido? No soy de vino. ¿Y tu trago largo, combinado? Tampoco. Es que soy de cerveza. Yo puedo decir que tengo muchas cervezas favoritas. Eso sí, pero no soy de beber copas ni de tomar vino tampoco. ¿Qué te produce miedo? Las pérdidas. Me dejan mucho vacío y me producen miedo. Miedo porque no sé si las voy a saber afrontar porque ya son muchas. Y creo que yo siempre había construido en mi cabeza que quizás convivir de forma tan cercana con las personas que mueren. que fallecen en la asociación y en mi círculo cercano era como que me iba a hacer más fuerte. Y ahora cada vez siento más dolor, más vacío. Y creo que eso me da mucho miedo. ¿Te consideras una persona romántica? No. No. No soy romántica. No soy romántica y y mi pareja que ahora lo es a mí me da como un poco de vergüenza. O sea, me gusta, o sea, hay cosas que hace que me gusta, pero no, realmente no soy romántica. ¿Has sentido alguna vez la sensación esa de tierra trágame de estar haciendo el ridículo? Sí, 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 unas cuantas veces, sí, sí, lo he hecho unas cuantas, yo qué sé. Yo me embarco, yo soy muy de cirato que sí, porque soy muy hecha para adelante y yo qué sé. Me he visto en el casí con 500 personas mirando, haciendo los monólogos de la vagina y olvidándome de lo que tenía que decir, o sea, es como tierra trágame aquí delante de 500 hablando de las vaginas. Aunque es difícil. Pues mira, en Cantabria te diría el dibujante José Ramón que a mí de niña me alucinaba. Creo que es de esas personas que siempre he admirado cómo era capaz de dibujar tan rápido de luego de lo que me decían sus dibujos, ¿no? Creo que de Cantabria él de España pues yo creo que Julio Anguita. Creo que ha sido una persona que siempre que he tenido la ocasión de escuchar lo he escuchado y siempre que he tenido la ocasión de hacerme con alguno de sus libros lo he leído y siempre que he visto un artículo y creo que le he admirado profundamente. Además me parece no porque fuera un político de izquierda sino porque me parece una persona extraordinaria. y le admiro como persona extraordinaria y en el mundo no sé no sé ahora quién quién podría decir porque es que claro se me vienen muchos locos a la cabeza. Yo soy muy de series de polis y de asesinatos y no sé yo creo que tengo muchas que me gusten. Soy mucho más de ver series y de ver pelis que de ver la tele. y no sé no sé cuál decir ahora la verdad. ¿Sigues algún deporte? No mucho. He sido muy racingista durante muchos años he sido socia del racing he ido al racing ahora va mi hijo a veces le acompaño también voy a veces me gusta el balonmano y me gusta verlo y suelo ir también al sinfín y suelo ir a la albericia pero no soy muy de deportes. Hablando de fútbol a nivel nacional ¿qué equipo de primera división te cae mejor? El Barça. Si pudieras cambiar algo en el mundo tuvieras una varita mágica ¿qué es lo primero que cambiarías? Yo la pobreza. yo creo que lo primero que haría era dotar de recursos y quitar el hambre o sea eso me parece lo primero que haría en el mundo. Por tu conocimiento ¿cuál crees que es el país más justo y mejor organizado del mundo? No lo sé. No tengo porque encuentro pros y contras a todos y en eso sí que soy crítica y yo creo que España es un buen país para vivir y es un país bastante justo porque aquellos hay muchos países que se creen muy democráticos y vaya. ¿Qué idiomas hablas? Español y por teléfono. El inglés para mí es una asignatura pendiente entiendo mucho yo cuando estudié pues o sea yo entiendo leído entiendo muy bien escucho y entiendo pero siempre me ha dado muchísima vergüenza hablarlo porque pronuncio fatal aunque bueno pues eso que para ir de viaje pues cuando he ido a Grecia cuando he ido a Bruselas cuando he ido a Armanía cuando he viajado me defiendo me defiendo pero como los indios ¿Algún sueño incumplido? Sí tengo un viaje pendiente tengo un viaje ¿A dónde? Me gustaría ir a Nueva York ¿Película de cine preferida? No sé No sé Es que me gustan es que todo está mucho sobre mi madre de Pedro Almodóvar ¿La música preferida? Los Ramones sin duda o sea el rock and roll pero Los Ramones sin duda iría a Nueva York también a conocer el Sibiyibis y y conocer el Queens y Los Ramones ¿Cantas mientras te duchas? Sí y mientras cocino mientras limpio y pongo música ¿Color preferido? El morado ¿El número preferido? El 7 Antes de llegar a la a la política ¿A qué te dedicabas? ¿Qué habías hecho en tu vida? Yo antes de llegar a la política llegué a a un movimiento ciudadano porque necesitaba ayuda estuve unos años siendo voluntaria y me he dedicado a ayudar a los demás desde mi experiencia personal porque he tenido suerte porque he tenido familia entorno porque yo podía hacerlo y porque tenía recursos y habilidades para defender mis derechos y me he dedicado a ayudar a muchas personas y a defender los derechos de otras personas ¿Cuáles son los objetivos futuros de tu vida? ¿Cuál es la razón de presentarte a unas elecciones? Me gustaría una Cantabria diferente veo una Cantabria con leyes que realmente sean inclusivas que permitan por ejemplo a una persona con discapacidad ir a recoger su paquete a correos porque me parece que a día de hoy que se produzcan cosas como esas creo en una Cantabria más justa ¿Te refieres por lo de las escaleras? Sí, porque no tiene escaleras para pasar o sea, por ejemplo es que no nos damos cuenta de de cuántas personas tienen todavía barreras en nuestra comunidad porque me gustaría pues poder me gustaría poder dejar el coche e ir a Cantabria en tren pero bueno asegurarme de que puedo salir en el tren y que puedo volver a mi casa me gustaría una Cantabria que no se masifique en verano y que podamos vivir una Cantabria que no viva solamente el turismo que realmente tenga pues que haya un desarrollo que sea sostenible porque me gusta Cantabria entera o sea, me gusta desde desde Castorriales hasta San Vicente la Barquera y hasta a la otra punta hasta Reynosa o sea me gustan los pueblos me gusta y por una Cantabria que tenga gente más feliz que tenga